Hola mi queridísimo acuario, bienvenido a mi canal, hoy voy a compartir contigo esta lectura especial para tu luna llena antes de comenzar me gustaría darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de acuario pues que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y todos vuestros comentarios que me llegan al corazón hacéis que cada día todo esto sea posible si acabas de llegar a mi canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas no cuesta nada, es totalmente gratis, solamente darle al botón de suscribirse y haciéndolo pues me haces muy feliz así que mi queridísimo acuario, millones de gracias de corazón dicho esto, que para mi es lo más importante del vídeo, quiero recordarte que son lecturas generales y es un poco difícil pues que toda la lectura aplique para todos los acuario pero seguro que encuentras un mensaje importante y poderoso para esta lunación recordarte que esta lectura es para acuario de sol, luna y ascendente por eso siempre digo que es muy importante chequear la lectura de tu ascendente porque bien te estás manejando en esa energía o porque te estés manejando en la energía de tu signo solar de todas formas también digo muchas veces que es muy importante chequear también el vídeo que subo a Nexo que te lo dejo en la cajita de descripción junto a otro pequeño vídeo para unos rituales que he preparado para esta luna llena, para tu luna llena ahora sí vamos a ver que te trae esta luna llena, que debes alejar o que debes perdonar para ello voy a utilizar un tarot y dos oráculos, no te pierdas el final del vídeo donde sacaré un último consejo con las hojas de té y también tu última pregunta para esta luna llena que será respondida con un sí o con un no así que apúntala si tienes un papel, un lápiz a mano y al final del vídeo veremos si tu respuesta es negativa o positiva muy bien, vamos a ver que te trae tu luna llena, eso que tienes que alejar que te está preocupando y que no te deja dar ese cambio muy bien, una cartita para Acuario por favor ahí está, fíjate el 3 de copas que debes alejar o que debes perdonar mi queridísimo Acuario en esta luna llena que se disparan las emociones por todas las alineaciones planetarias que hay que tienes que mostrar tu verdadero yo, tú que eres una persona pues extravagante que le gusta emprender cosas nuevas, siempre investigando pero no tienes que descuidar esa belleza que hay dentro de ti y hacer esa introspección es como que esta luna llena te trae un giro totalmente inesperado que debes alejar y que debes perdonar pues fíjate, nos sale el 3 de copas y vemos ahí pues que están pues con un ave que acaba de salir de un huevecito esta carta maneja la energía de Libra, de Cáncer y de Piscis y nos viene a decir pues que efectivamente tiene que haber un desprendimiento de algo en tu vida y una vez te desprendas de ello, ponerle final a lo que tú te tengas que poner final ¿vale? porque es copas entonces es a nivel emocional, es energía de agua entonces seguramente lo que tengas que desprenderte es de esos sentimientos que no te dejan avanzar porque te vendrán nuevas ideas que te pueden dar esa inspiración y esa alegría y te lo vas a tomar con mucha diversión todo eso que aparezca también nos indica que a lo mejor has estado un poco descuidando a tus amistades pues ahora es momento quizás de pedirles perdón por ese descuido por ese alejamiento que has podido tener y volverte a reunir con ellos porque sinceramente es un apoyo muy fuerte para ti y fíjate que luego nos sale la Sota o el Paje de Copas aquí es la Princesa de Copas esta carta a la Sota de Copas recordemos que las Sotas son mensajeras ¿vale? y esta Sota maneja la energía de Piscis es una Sota sensible que tiene que mostrar sus emociones nos puede indicar también a una persona joven o que pueda aparecer en tu vida o que ya esté en ella entonces tienes que descubrir esa belleza que tienes dentro de ti mirar hacia adentro tener confianza quizás aparezcan relaciones frescas en estos momentos sí, efectivamente tienes las emociones como muy, muy magnificadas ¿vale? las tienes muy, muy como como una bomba de relojería ¿no? o sea, es como que por nada saltas ¿vale? entonces cuidado mira las emociones míratelas ¿vale? y pues rodéate de esas personas tus amigos que puedas tener o que no o que les tengas que pedir perdón por ese alejamiento que ha habido en tu vida fíjate que nos han salido copas así que lo que tienes que alejar o debes perdonar es a nivel emocional vamos a ver qué te va a mostrar esta luna llena ya que tienes que mostrar tu verdadero tu verdadera esencia mi queridísimo Acuario y abandonarte a eso divino que te trae esta luna llena tu luna llena muy bien una cartita para Acuario por favor ahí está fíjate salieron dos así que te las dejo en la base se nos queda viaje del corazón el amor fluye por ti y hasta ti efectivamente fíjate que tiene ahí un molinillo de aire que tú eres un signo de aire ¿vale? un signo muy mental efectivamente tienes lo que te está mostrando esta luna llena es que tienes que hacer esa introspección y ese trabajo meditar ¿vale? meditar contigo mismo que son esas emociones que puedas tener ahora mismo pues un poquito así a flor con los pues que que enseguida saltas que por nada te pones a llorar ¿vale? que como que estás muy sensible entonces tienes que comprender esas emociones y fíjate que el amor fluye para ti y hasta ti que tienes que hacer ese viaje a ese corazoncito que tienes tú dentro mi queridísimo acuario porque luego nos han querido salir dos y yo te las dejo nos sale la carta de la transformación y vemos ahí al ave fénix y te dice emerge una nueva forma de vida efectivamente ¿por qué? porque como vas a poner finales a esas cosas ¿vale? a esos sentimientos como que a lo mejor tienes que dejar atrás algo cármico porque también esta luna va a hacer pues como un aspecto con los nodos lunares y los nodos lunares acaban de cambiar de signo y como que ahora mismo nos estamos integrando con ellos ¿no? poquito a poco porque venimos de estar con los nodos norte los nodos en los nodos sur y el nodo norte en escorpio y tauro y llevamos 12 y 19 meses ahí con ellos entonces como que nos hemos acostumbrado a esa energía y ahora al cambiar pues tenemos que amoldarnos ir poquito a poco acostumbrándonos a esas nuevas energías de Libra y de Aries ¿vale? en el momento en que tú sanes esas heridas esas emociones te rodees de la gente que te quiere pidas perdón por ese alejamiento posible que haya podido haber te muestres tu verdadero yo mires a tu corazón entres dentro vas a pegar esa gran transformación y en la carta extra que nos ha querido salir es descubrir el tesoro y te dicen bajo la superficie se esconde una gran riqueza efectivamente bajo la superficie de tu corazón se esconde una gran riqueza mi queridísimo acuario entonces ahora es momento de mostrar esa riqueza que tú tienes ¿vale? es posible que todos los acontecimientos se den así un poquito más originales e inesperados pero eso tiene que ser por tu luna llena ¿vale? tú eres un signo así inesperado y muy original entonces todos los acontecimientos que puedan aparecer durante estos próximos días ¿vale? mientras que dura la energía de esta luna llena de tu luna llena pues pueden ser así inesperados que no te lo esperes es como que puedes hacerlo mucho mejor mi queridísimo acuario vamos a ver que te vendrá después de esta luna llena una cartita para acuario por favor ahí está en la base fíjate se nos queda la carta de la manipulación y te dice domina tus pensamientos negativos y no te dejes manipular nunca más por ellos efectivamente ¿qué te vendrá? pues que como tú eres un signo muy mental y eres un signo de aire ¿vale? pues seguramente estés mucho en la cabeza por eso nos han salido copas desde el primer momento ¿por qué? porque tienes que mirar esas emociones que tienes tú dentro de ti esas emociones tan fuertes y mostrarlas no dejes que esos pensamientos vuelvan a tu vida que esas emociones negativas se vuelvan a presentar porque si no volverás otra vez y es como el pez que se muerde la cola ¿vale? entonces volverás otra vez en el mismo círculo o seguir dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas cuando tomes una decisión que sea desde el corazón y esa decisión tiene que ser para siempre terminar con lo que tengas que terminar y dejarlo marchar porque fíjate que luego nos sale la carta número 10 y te dicen la confusión vemos más más mariposas eso significa que la gran transformación la vas a tener vas a ver esa gran transformación en ti y te dicen no busques la respuesta con tu mente fíjate que sincronicidad de cartas y te dicen solamente la intuición y la percepción te pueden orientar tienes que ser consciente mi queridísimo acuario pues que no tienes que volver a esas andadas de seguir con esos pensamientos negativos y empezar a escuchar a tu corazón porque si no seguirás teniendo esa misma confusión y como te he dicho anteriormente volverás a ese mismo círculo muy bien vamos a ver que consejo nos quiere dar las hojas de té fíjate ya nos quiso salir una carta vamos a ver otro consejito para ti ahí está en la base se nos queda la carta de perros y te dicen juntos con amigos efectivamente fíjate que aquí ya nos quiso salir entonces tienes que reunirte con esos amigos pues que efectivamente hayas tenido un poquito abandonados durante estos meses atrás reúnete con ellos discúlpate con ellos las disculpas siempre son buenas y son positivas vale entonces discúlpate con ellos y reúnete porque te van a dar una forma de ver las cosas totalmente diferente luego seguimos con la carta de garra y te dicen sé precavido no tomes riesgos efectivamente tienes que ser precavido ¿por qué? porque tienes que tomar esos riesgos desde el corazón no desde la mente entonces para pegar esa gran transformación y mostrarte al mundo como eres realmente no es que controles tus emociones simplemente comprende esas emociones para poderlas arreglar para poderlas sanar o para poder disfrutar de ellas porque luego nos sale el trébol de cuatro hojas tengo por aquí un mini vídeo hablando de él te lo voy a dejar por si acaso no lo has visto porque es un amuleto muy muy bueno para traer la buena fortuna y te dicen genial buena fortuna efectivamente en el momento que tú pegues esa gran transformación dejes atrás todo eso no hagas caso a tu cabeza sino a tu corazón y empieces a sentir todas esas emociones hagas caso a tu intuición agarres esa confianza te reúnas con esos amigos pidas disculpas vale te desprendas de todo lo antiguo toda esa buena fortuna vendrá a ti muy bien vamos a ver qué es la pregunta esa que tenías que alejar en tu luna llena si es un sí o un no si la vas a alejar si sí o si no bien pues no nos ha salido el no te va a costar mucho alejar y desprenderte de esas emociones mi queridísimo acuario vale entonces como que tienes que poner todo tu empeño en ello abandonarte a lo divino y si tienes que pedir ayuda pide pero tienes que entrar en tu corazón cueste lo que te cueste hay personas que les cuesta menos hay personas que les cuesta más pero tienes que ser consciente de todos esos sentimientos para poder avanzar hacia adelante así que mi queridísimo acuario muchísimas gracias por acompañarme un vídeo más por escuchar lo que las cartas querían decirte para esta luna llena para tu luna llena si te ha gustado te invito a que le des a un like te suscribas y que lo compartas con quien tú creas que lo necesite muy importante darle a la campanita porque así youtube te avisa de los nuevos vídeos que voy subiendo al canal así que nada mi queridísimo acuario de verdad de corazón deseo que pegues esa gran transformación que dejes atrás todo lo que ya no te sirve que te desprendas de ello que lo nuevo aparezca pide ayuda a tu corazón descubre esa belleza que tienes dentro de ti y di adiós a lo que ya no te sirve que pases una feliz y una llena que todos tus caminos se abran a esa prosperidad y nos vemos muy pronto hola hola mi queridísimo pistis bienvenido a mi canal hoy voy a compartir contigo tu lectura esta lectura especial para esta luna llena en el signo de acuario antes de comenzar quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de pistis que gracias a vuestras suscripciones vuestros likes y todos vuestros comentarios que me llegan al corazón hacéis que cada día todo esto sea posible si acabas de llegar a mi canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas no cuesta nada es totalmente gratis solamente darle al botón de suscribirse y haciéndolo pues me haces muy feliz así que mi queridísimo pistis millones de gracias de corazón dicho esto que para mi es lo más importante quiero recordarte que son lecturas generales y es un poco difícil pues que toda la lectura aplique para todos los pistis pero seguro que encuentras un mensaje importante y poderoso para esta lunación recordarte que esta lectura es para pistis de sol, luna y ascendente por eso siempre digo que es muy importante chequear la lectura de tu ascendente ¿por qué? porque bien te estás moviendo en esa energía en estos momentos o en la energía de tu signo solar que es esta también digo muchas veces que es muy importante mirar escuchar el vídeo que subo anexo a estas lecturas te lo dejo en la cajita de descripción para así que comprendas un poquito más que signos serán más afectados porque tú eres uno de ellos por esta lunación vamos a ver que te trae esta luna llena esta luna llena que es alejar de nosotros lo que nos preocupa para poder dar ese cambio aunque de miedito ¿vale? es como que entrar en nuestro corazón hacer esa introspección meditar con nosotros mismos porque las emociones como que van a estar disparadas ¿vale? porque Júpiter también está haciendo de las suyas y van a estar disparadas todas esas emociones y a nivel emocional pues puede ser que estemos muy sensibles o muy agresivos o muy felices o muy tristes ¿vale? entonces tienes que abandonarte y empezar a mostrarte realmente como tú quieres como tú eres de verdad mostrar tu esencia vamos a ver esta luna llena que te trae mi queridísimo Piscis ¿qué debes alejar o qué debes perdonar? para ello voy a utilizar un tarot y dos oráculos no te pierdas el final del vídeo donde sacaré un último consejo con las hojas CT y también muy importante que te apuntes en un papel pues bien qué es lo que tú quieres alejar y así al final del vídeo o qué es lo que quieres que se manifieste a partir de ahora porque vas a poner finales y al final del vídeo sacaré una respuesta negativa o positiva para ver qué es lo que tú realmente tienes que esforzarte un poquito más para poder conseguir eso o para poder alejar lo que ya no quieres en tu vida también que se me ha olvidado decirte discúlpame vale te dejo en la cajita de descripción un vídeo que he querido compartir tres rituales también para ti por si alguno de ellos te llama la atención para que lo hagas durante esta luna llena ahora sí fíjate que ya quiso voltearse ¿no? se voltearon dos solo quiero una ahora sí vamos a ver qué tienes que alejar o qué debes perdonar una cartita para Piscis por favor ahí está fíjate el arcano mayor de Aries la carta del emperador recordemos que ahora mismo está Aries con el nodo norte ¿vale? o sea han cambiado los nodos y ahora mismo ha entrado el nodo norte en Aries y el nodo sur en Libra ¿eso qué significa? pues que tenemos nos estamos aún como integrando estamos integrando esas nuevas energías porque nos hemos estado moviendo durante 19 meses en las energías de Tauro y Escorpio y ahora pues como que nos tenemos que ir integrando acoplando pues acostumbrando ¿vale? a esas nuevas energías que ahora van a estar pues muy activas durante estos próximos meses ¿qué debes perdonar y qué debes alejar? mi queridísimo Piscis pues fíjate el emperador ¿qué debes alejar? pues quizás debes alejar pues que tienes falta de estructura o falta de organización no te organizas muy bien ¿vale? y tienes que alejar pues esa desorganización y esa de estructuración que tienes ahora mismo ¿vale? esa energía de fuego entonces es a nivel espiritual eso que nos nos indica pues que a lo mejor tienes que poner estructura en algunas cosas de tu vida porque eso te está haciendo que esas emociones no avancen no sanen ¿vale? esas emociones no sanen entonces tienes que empezar a poner orden en tu interior dentro de ti porque esta luna llena también nos indica eso hacer esa introspección porque las cosas las puedes hacer mucho mejor de lo que tú te piensas también es posible que tengas que poner un poquito de autoridad ¿vale? autoridad o normas en tu vida no sé me viene por ejemplo si tienes hijos pues sé más autoritario con ellos o más autoritaria ¿vale? porque es como que te toman un poquito el pelo necesitas más pasar más tiempo con tu pareja pues pon normas y no dejes pues que tus nietos tus hijos ¿sabes? se metan y di no necesito tiempo para mí y para mi pareja o para mi marido o mi mujer necesitamos pasar tiempo juntos en soledad para hacer todo pues para volver a que reviva esa llama ¿vale? tienes que poner esa norma disciplina autoridad y orden y organización en tu vida porque fíjate que luego se nos queda la reina de bastos mucha energía de fuego mucha energía de Aries Leo y Sagitario mucha energía espiritual esta carta la reina de bastos maneja la energía de Leo y esta reina te dice que tienes seguramente reunirte con personas necesitas salir necesitas disfrutar necesitas estar con amigos para agarrar esa autoconfianza creer en ti porque ahora mismo como que has descuidado también un poco esas amistades que tenías pues por hacerte por las obligaciones del día a día porque no tienes tiempo pues no saca tiempo porque esta reina es la reina que tiene don de gente es la reina que le gusta salir de fiesta es una reina carismática sociable te tienes que sociabilizar vale esta carta también puede representar a una persona mayor o adulta las reinas son muy sabias que están en tu vida o que pueden aparecer en ella o que tú te estés manejando en esa energía y fíjate como tiene ahí pues unas cartas vale no sé si se aprecian ahí en el fondo vale en la fuente unas cartas que está como echando a la fuente como que se está despidiendo de algo esta carta te lo está diciendo todo mi queridísimo Piscis vamos a ver que te muestra esta luna llena los acontecimientos de esta luna llena pueden ser pues inesperados vale también muy originales porque son acuario es así entonces tienes que mostrarte tú mi queridísimo Piscis vamos a ver qué te quiere decir qué mensaje te envía esta luna llena una cartita para Piscis por favor ahí está en la base se nos queda abrir camino y te dicen hay una abertura al alcance de tu mano efectivamente esta luna llena te está indicando y te está mandando el mensaje de que hay una abertura en tu vida vale hay un camino que tú a lo mejor ahora mismo no ves pero que esta luna te lo va a alumbrar te lo va a enseñar te va a enseñar ese camino para que alcances todo lo que tú deseas para que alcances ese gran cambio que necesitas aunque te dé un poquito de miedito como te he dicho antes vale es como que esta situación la situación la que tú estás viviendo va a dar un gran giro inesperado en tu vida pero puedes hacerlo mucho mejor mi queridísimo Piscis porque luego en la mesa se nos queda el universo maravilloso y fíjate como vemos ahí al mago a Saturno Saturno que le aprieta pero no ahoga vale y el mago como está abandonándose a lo divino como te está diciendo esta luna llena y te dicen disfruta de la belleza efectivamente disfruta de toda esa belleza y del amor por la vida por vivir por ti disfruta de toda esa belleza que te rodea hay un ritual que es de la gratitud vale para agradecer todo lo que el universo también te trae como te he dicho antes los tienes en la cajita de descripción vamos a ver que te vendrá después de esta luna llena muy bien una cartita para Piscis por favor ahí está fíjate en la base se nos queda la carta de la máscara y te dicen al mostrar una imagen falsa de ti te alejas de tu verdadero ser fíjate que esta luna llena es para que muestres tu naturaleza tu verdadera naturaleza tu verdadero ser tu verdadera esencia y fíjate lo que te están indicando ¿no? que te vendrá después pues te vendrá que si tú sigues mostrando una imagen tuya que no es la correcta pues seguirá el universo mandándote lo que tú le estás pidiendo ahora si tú pegas ese gran cambio y empiezas a mostrar realmente tu esencia a mostrarte como tú eres de verdad pues el universo te traerá esa gran recompensa porque luego en la mesa se nos queda la carta número 31 fíjate 31 32 han salido correlativas y te dicen las manos abiertas y mira como sale el globo pues hacia el cielo y te dicen gracias a la energía del ceder conectas con la frecuencia de lo que se prepara para ti dentro de lo invisible efectivamente quizás tengas que ceder en algunas cosas ¿vale? ceder pues a la hora pues no sé quizás tienes que poner ese orden y esa estructura pues cede a ver como te lo plantean de una forma totalmente diferente tienes que ceder cederte abandonarte a que el universo te envíe todo eso que tú estás esperando a que pegue ese gran giro pero tienes que ser consciente de tus emociones y de tus sentimientos porque así todo empezará a alinearse para que todo vuelva a ti también tienes que ceder en algunas cosas pues no sé si tu pareja quiere hacer algo realmente que a él le beneficia por una cosa o por otra te lo comenta pero tú como que no lo ves muy claro pues quizás deberías de ceder un poquito a ver cómo sale la cosa si tú en el trabajo por ejemplo tienes algunos problemas ¿vale? pues quizás deberías expresarlos desde el corazón y ceder en algunas cosas no sé muy cabezón mi queridísimo pistis porque yo sé que a veces tú puedes ser muy cabezón y muy testarudo vamos a ver qué consejo nos quieren dar las hojas de té para ti muy bien una cartita ahí está ya quiso salir muy bien una cartita para pistis por favor ahí está en la base se nos queda fíjate la carta de mosca y te dicen un periodo de mala salud depresión quizás vale tienes que cuidar tu salud mi queridísimo pistis porque va a venir ese periodo al sanar las emociones o los sentimientos que nosotros tenemos y los tenemos bien aferrados ahí a nosotros mismos pues eso a veces nos produce pues que nos salga un poquito de fiebre en el labio que agarremos un poquito una gripa un constipado vale un constipado es como que quizás tengamos un pequeñito accidente y a lo mejor pues ese periodo de mala salud viene esa depresión también viene pues quizás por todos esos grandes cambios puede ser movimiento de energía pero no te preocupes porque todo va a salir bien porque las cartas nos han salido muy positivas porque luego nos sale la carta de cuna y te dice nacimiento o concepción de un niño o una empresa vale puede ser que emprendas algo una empresa porque has estado gestando ese proyecto vale ese proyecto lo has estado gestando y ahora vaya a dar a la luz vale o que a lo mejor pues vayas a ser mamá y este es un poquito pues a lo mejor esa depresión es la depresión de posparto y ese niño pues no pasa nada muchas mujeres padecen esa depresión posparto pero luego se va se va yendo se va alejando te recuperas perfectamente y quieres y amas a tu hijo con locura vale bien o es que alguien va a nacer un niño un bebé va a venir a este mundo o vas a salir a la luz ese proyecto que tenías en mente que vas a emprender y ahora mismo viene en camino y saldrá porque fíjate que luego nos sale la carta de campana vale y te dicen anunciamiento esta carta te anuncia algo algo bueno o algo malo vale nos dice anunciamiento algo se va a anunciar en tu vida vamos a ver que esa pregunta que te dije que te apuntaras ya ves que la moneda tiene un sí vale y un no entonces vamos a ver si es un sí o un no a esa pregunta que le tenías preparada a esa luna llena muy bien muy bien ha salido un sí ahí lo tienes un sí la respuesta a tu pregunta mi queridísimo Piscis es un sí así que ahí te dejo tu lectura para esta luna llena muchísimas gracias por acompañarme un vídeo más por escuchar todo lo que las cartas querían decirte para esta luna llena en el signo de acuario si te ha gustado te invito a que le des a un like te suscribas y que lo compartas con quien tú creas que lo necesite muy importante darle a la campanita porque así YouTube te avisa de los nuevos vídeos que voy subiendo al canal muchísimas gracias mi queridísimo Piscis de verdad de corazón deseo que sanes todas esas heridas si es un niño pues si estás ahora en un periodo de depresión pues que esa depresión va a aparecer abándonate a lo divino que te traigan buenas noticias esa reina de bastos pues lo que te he dicho antes sociabilízate sal con los amigos pon orden estructura quizás tengas que mirar pues esas esas emociones no descuides la belleza que tienes dentro disfruta de ella vale y cede cede en algunas cosas para que así se te abran todos esos caminos y muéstrate tu esencia muestra como tú eres aunque los acontecimientos vengan inesperadamente recordate que tienes ahí abajo en la cajita de descripción pues todos los vídeos tanto el de los rituales como el que suba anexo a esta a esta luna llena muchísimas gracias mi queridísimo pistis de verdad deseo que pases una feliz luna llena y que todos tus caminos se abran nos vemos muy pronto hola mi queridísimo aries bienvenido de nuevo a mi canal hoy voy a compartir contigo la lectura especial para esta luna llena en el signo de acuario antes de comenzar me gustaría darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de aries que gracias a vuestras suscripciones vuestros likes y todos vuestros comentarios que me llegan al corazón hacéis que cada día todo esto sea posible si acabas de llegar a mi canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas ya que no cuesta nada es totalmente gratis solamente darle al botón de suscribirse y haciéndolo pues me haces muy feliz así que mi queridísimo aries millones de gracias de corazón dicho esto que para mi es lo más importante quiero recordarte que son lecturas generales y es un poco difícil pues que toda la lectura aplique para todos los aries pero estoy segura que vas a encontrar un mensaje importante y poderoso para esta lunación recordarte que esta lectura también es para es para aries de sol luna y ascendente por eso siempre digo que tienes que chequear la lectura de tu ascendente al igual que chequear el vídeo anexo que subo con estas lecturas porque ahí explico mucho mejor que signos son más afectados conocer un poquito más acuario y también pues que actividades recomendadas ahí te lo dejo ahí abajo en la cajita de descripción y esta vez he querido subir tres rituales para esta luna llena también te los dejo ahí en la cajita de descripción muy bien vamos a ver que es lo que tienes que es lo que te trae que final te trae esta luna llena ya que es una super luna vale porque este mes de agosto tenemos dos lunas llenas y es una super luna y para esta lectura voy a utilizar un tarot y dos oráculos no te pierdas el final del vídeo donde sacaré un último consejo con las hojas de té al igual que te también voy a sacar la monedita de sí o de no para que así te apuntes ahora lo que tú quieres ver en esta luna llena ya que las lunas llenas también iluminan son finales pero también iluminan lo que tú no estás viendo y esta luna llena como es una super luna vamos a tener las emociones como muy 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 fuertes entonces apúntate en un papel lo que tú quieras preguntarle a esta luna llena y ella te responderá con un sí o con un no al final del vídeo vamos a ver qué tienes que alejar o qué debes perdonar en esta lunación una cartita para Aries por favor ahí está fíjate la carta de la justicia o sea o sea esta carta la carta de la justicia maneja la energía de Libra y justamente pues tienes ahora mismo acaban de cambiar los nodos y ahora mismo el nodo norte está en tu signo vale que esto te va a empujar a ir hacia esos proyectos que tú necesitas o que tú quieres en esta vida y justamente el nodo sur está en el signo de Libra y fíjate qué curioso porque el nodo sur es lo que tenemos que alejar vemos ahí la balanza y nos indica pues que tienes que tomar responsabilidades y una decisión ahora mismo tienes que poner en balance pues ese nivel esas emociones como que tienes un poquito esas emociones y la cabeza como en conflicto no tienes que poner un balance en ello seguramente ahora mismo pues eso está predominando tu mente y que necesitas pues poner más de tu corazón fíjate que vemos ahí pues las dos estaciones ¿no? el invierno y el verano y o la primavera y el otoño y está como balanceando ¿vale? las dos está haciendo un balance es como que tienes que hacer lo correcto eh valorar quizás pues las decisiones que has tomado hasta ahora mirar esas decisiones que necesitas alejar o esas cosas que necesitas alejar para dar paso a lo nuevo te pide que entres en tu corazón ¿vale? puede ser que esos cambios sean inesperados y sean pues un poquito así que tú no te esperas ese giro que va a dar en tu vida durante estos próximos 19 meses porque fíjate que ahí abajo tiene las tres lunas ¿vale? la luna creciente la luna llena y la luna menguante es como que vas a tener mucho mucho que aprender durante estos 19 meses tienes que mostrarte tal y como tú eres y debes perdonarte quizás pues por no haber haberte valorado tanto como deberías si tienes un juicio ¿vale? porque esta carta también es posible que tengas un juicio va a haber justicia divina para ti pero tienes que poner ese equilibrio tienes que equilibrar las energías porque fíjate que si así lo haces nos sale el 7 de oros o de pentáculos y vemos ahí pues que el personaje de la carta está encinta esta carta del 7 de oros maneja la energía de Sagitario y de Géminis fíjate que hay energía de fuego hay energía Sagitario es de fuego como tú ¿vale? hay energía de aire que es a nivel mental y la energía de Libra que también es a nivel mental o sea es que estás como muy en lo mental y ahora mismo tienes que bajarte a ese corazoncito como bien te decía está ahí encinta ¿vale? esta carta nos da un cambio de dirección ese cambio es posible pero tienes que hacer esa reflexión esta luna llena también nos invita a eso a reflexionar a ser conscientes de nuestros sentimientos para poder avanzar hacia lo que queremos ¿vale? es como que te tienes que alejar de lo que te preocupa para poder dar ese gran cambio aunque te dé miedo mi queridísimo Aries para así poder recoger esos frutos y lo que tú hayas estado gestando salga a la luz y te dé esa gran recompensa que tú estás esperando pero tienes que esforzarte y valorar todas esas situaciones ¿vale? porque fíjate que nos ha salido el arcano número 11 y la carta número 7 vamos a ver qué te muestra esta luna llena qué te quiere mostrar qué te quiere alumbrar ¿vale? una cartita para Aries por favor ahí está en la base se nos queda responder a la llamada y vemos ahí cómo está saliendo por la puerta y te dice ha llegado el momento ha llegado el momento de ir hacia ese nodo norte ha llegado el momento de ir hacia esa misión de vida que traes en esta y abandonar todo lo que traes del pasado todo lo que haya pasado anteriormente para que se te abran todas esas puertas pero tienes que entrar en tu corazón y esta luna llena también nos invita a ayudar a los demás quizás tengas que ser un poquito ceder ante algunas cosas y ayudar a los demás porque mientras que tú ayudas a los demás te ayudas a ti mismo ya ha llegado el momento de ese gran cambio pero tienes que superar esos miedos y escucharte a ti a tus adentros y ver esas características tan únicas que te está mostrando esta luna llena porque luego en la mesa se nos queda la carta de anclarse la vemos ahí pues rodeada de naturaleza leyendo un buen libro quizás un diario me están diciendo y te dicen zambullete explora tus raíces efectivamente tienes que zambullirte en tu interior y en cuanto lo hagas vas a ver lo maravillosa persona que eres vas a ver toda esa luz que hay dentro de ti vale toda esa belleza entonces zambullete dentro y explora eso es lo que te está mostrando esta luna llena muy buen consejo porque ha llegado el momento de hacer esa introspección vamos a ver que te vendrá después mi queridísimo Aries cuando termines de equilibrar esas energías te muestres al mundo tal y como eres vamos a tener las emociones un poco disparadas así que ten un poquito de cuidado vale con esas súper luna y abandónate a lo divino también va a ser un poquito complicado hablar vale porque está Mercurio ahí y es como que tenemos que pensar muy bien como decimos las cosas muy bien vamos a ver una cartita para Aries por favor ahí está en la base se nos queda la carta número 31 y te dicen las manos abiertas gracias a la energía del ceder fíjate lo que te he dicho yo antes conectas con la frecuencia de lo que se prepara para ti dentro de lo invisible si tú cedes en algunas cosas vale y empiezas a entender el porqué te han estado ocurriendo esas cosas durante estos meses atrás y que ahora quieres pegar ese gran cambio pues a lo mejor tienes que ceder en algo vale entonces en el momento en que tú cedas todo el universo se pondrá a trabajar a tu favor para poder recoger esos frutos y ese cambio de dirección porque ya has tenido la paciencia entonces ahora es momento de meterse de lleno en ese gran cambio de tu vida porque luego fíjate que nos sale la carta número 30 nos han salido correlativas la 30 y la 31 y te dicen la manipulación domina tus pensamientos negativos y no te dejes manipular nunca más por ellos efectivamente que te está indicando esta carta pues que tienes que escuchar a tu corazón y dejar tu cabeza los pensamientos negativos a veces nos juegan muy malas pasadas porque porque estamos mucho en lo mental y no bajamos al corazoncito vale no bajamos a ver qué emociones y cómo nos estamos sintiendo solamente es la cabeza la que manda es por a nivel pues de educación nos han enseñado a mostrarnos así actuar así y cuesta un poquito y a lo mejor te da un poquito de miedito ver lo que hay ahí abajo en tu corazoncito vale pero cuando lo veas vas a ver que todo es maravilloso y que eres capaz de pegar ese gran cambio y de equilibrar todas esas energías que ahora mismo pues te tienen como un poquito desubicado y más que nada porque está el nodo norte ahí vamos a ver qué nos quieren decir las hojas de té para ti una cartita para Aries por favor ahí está muy bien vamos a ver una cartita para Aries por favor ahí está en la base se nos queda la carta de Daga y te dicen preocupaciones miedo preocupaciones y situaciones tensas efectivamente tienes miedo a pegar ese gran cambio tienes esas preocupaciones de lo que vendrá después pero no te preocupes porque eso son todo pensamientos de la cabeza no son cosas del corazón por eso tienes que hacer esa meditación explorar en tus raíces ha llegado el momento de mirar qué es lo que tú quieres vale porque luego se nos queda la carta de barril y te dicen sientes que sientes que algo falta en tu vida tal vez amor tal vez dinero o tal vez objetivos algo te falta en tu vida por eso como estás en lo mental tienes que mirar lo que tú quieres desde el corazón algo te falta solo zambulléndote en esas energías en esas emociones en lo que tú estás sintiendo porque en esta luna llena vamos a tener todas esas emociones a flor de piel vale vamos a magnificar todas esas emociones si nos sentimos tristes pues vamos a sentirnos más tristes si nos lloramos pues vamos a llorar más de lo que de lo que creíamos por algo que a lo mejor pues es una tontería pues tú te lo tomas a pecho vale entonces tienes que mirar muy bien qué es lo que te falta además te lo dice claro sientes que te falta algo no piensas no sientes que te falta algo entonces mira qué es lo que te falta entra en tu corazón para que dé ese gran giro sé consciente de tus sentimientos para poder avanzar mi queridísimo Aries porque luego se nos queda perro lejano y te dicen un amigo en la distancia está pensando en ti alguien se va a poner en contacto contigo quizás ese amigo en la distancia pues está pensando en cómo te encuentras que quiere saber cosas de ti y a lo mejor se te presente y te vea pues te ayude a llevar mucho mejor todo todas esas emociones que vas a sentir vale durante estos estos meses porque son 19 meses recordemos que el nodo norte va a estar en tu signo entonces como que vas a tener que hacer un trabajo muy grande para poder ir hacia esa misión de vida que tú tienes y dejar pues todos esos pensamientos de la cabeza y que empezar a ceder a algunas cosas para encontrar ese equilibrio y poder que el universo te abra todas esas puertas a esa maravillosa persona que eres pero tienes que mostrarte cómo eres de verdad y sobre todo no descuidar esa belleza y todo el amor que te ha proporcionado esta vida vamos a ver qué es la respuesta a esa pregunta que te dije al principio del vídeo que te iba a contestar esta luna llena muy bien ahí está bueno pues la respuesta es un no mi queridísimo Aries lo siento mucho es así la respuesta es no no sé si buscabas esta respuesta esta respuesta te ayudará a tomar una decisión en tu vida pero esa respuesta es un no así que muchísimas gracias por acompañarme un vídeo más por escuchar todo lo que las cartas querían decirte para esta luna llena si te ha gustado te invito a que le des a un like te suscribas y que lo compartas con quien tú creas que lo necesite muy importante darle a la campanita porque así Youtube te avisa de los nuevos vídeos que voy subiendo al canal ya sabes que son lecturas generales y que agarres lo que más te resone y en lo demás deja que el universo se lo lleve millones de gracias mi queridísimo Aries de verdad de corazón deseo que encuentres ese equilibrio que busques y encuentres lo que realmente te falta no tengas miedo aunque las situaciones sean tensas porque te vaya a traer grandes cambios ha llegado el momento de tomar esa decisión y que el universo te abra sus puertas muchísimas gracias que pases una feliz luna llena que todos esos caminos se te abran hacia ese nuevo inicio y nos vemos muy pronto que el universo es que el universo se te abran